bienvenidos otra vez aquí al sazón de mica gracias por darle play a este vídeo hoy les traigo un vídeo súper sencillo fácil de hacer yo sé que muchísimas saben prepararlo pero decidí hacer la petición de una de mis seguidoras que no es dominicana y quería saber cómo los dominicanos preparamos la maicena así que sin más vamos con los ingredientes y el paso a paso para preparar este rico postre que no es dominicano en toda latinoamérica preparan este postre pero yo les voy a enseñar una manera deliciosa de prepararlo y súper fácil vamos con los ingredientes a utilizar y por aquí tenemos azúcar y el azúcar va a ser opcional y ya les voy a decir por qué no les doy cantidad de porque todo va a depender de su gusto miren yo tengo dos cosas aquí que son dulces que son las chipas de chocolate y la cocoa si ustedes quieren no pongan el azúcar o utilicen otro endulzante que ustedes prefieran en su casa y utilizan la cocoa amarga y el chocolate amargo pero esto los dos son dulces así que tenemos que medirnos con la azúcar por aquí tengo sal molida vainilla canela entera si ustedes quieren utilizan canela en polvo pero yo utilizo canela entera porque siento que aporta más sabor ya después que hierve y suelta todo su sabor pues yo se la saco a la receta entonces por aquí tenemos nuez moscada que también pueden utilizar nuez moscada en polvo por aquí tengo un cuarto de maicena clavo dulce una lata de leche evaporada de 315 gramos y una taza y media de leche entera ahora sí vamos inmediatamente a preparar esta receta a empezar y lo primero que voy a hacer va a ser poner mi leche vamos a poner la leche vamos a poner también la leche evaporada hay personas que sólo lo hacen con la leche evaporada voy a poner el chorrito de vainilla a mí me gusta con mucha vainilla vamos a poner la carne voy a poner la canela un cuarto de cucharadita de sal molida voy a poner dos clavos de olor vamos a ponerle la nuez moscada esta receta sabe muy rica si le ponen mucha nuez moscada voy a mezclar voy a ponerle solo una cucharada y media de azúcar a esta cantidad que estoy haciendo esto lo voy a reservar voy a poner un momento antes de llevarlo al fuego y aquí en media taza de agua voy a poner el cuarto de taza de maicena ya después que tenemos nuestras dos mezclas preparadas vamos al fuego vamos a llevar nuestra leche al fuego y la vamos a dejar que hierva a un fuego de mediano a bajo todo depende de su estufa en la mía yo lo tengo bajito porque mi estufa es bien potente pero tienen que tener un fuego bajo y vamos a dejar que esta leche hierva cuando la leche haya hervido le van a bajar el fuego al mínimo lo más bajito que ustedes puedan y algo importante tienen que estar pendiente de la leche porque yo me descuido por un momento y la leche casi se bota subió aquí arriba entonces bajé el fuego al mínimo retiré la estilla de canela disculpen que en esa toma no la vieron porque pensé que la cámara estaba encendida y no era así entonces por aquí tengo mi maicena en el agua la voy a mover la movemos y ya con la leche con habiendo perdido un poco de temperatura porque bajamos el fuego bien bajito vamos a poner nuestra maicena y vamos a empezar a mover vamos a tener ahí mismo nuestras chipas de chocolate en la mano si pueden ver inmediatamente la maicena empieza a espesar voy a subir un poquitico el fuego inmediatamente voy a apagar apague y lo vamos a dejar ay esto es divino él se va a poner cuando él se enfríe se va a poner un poco más espeso pero es bien bien rico miren aquí tengo la maicena todavía está un poco caliente si quieren pueden echarle las chispas de chocolate aquí adentro yo lo que voy a hacer es que la voy a servir aquí voy a poner un poco voy a poner las chispas de chocolate que están bien duritas porque estaban dentro de la nevera vamos a poner un poquito y voy a poner más maicena este es un postre súper rico aquí en mi país se hace así sin las chispas de chocolate pero si usted es amante del chocolate y quiere brindarle a su invitado un postre delicioso le voy a poner unas hojitas de menta y si ustedes quieren lo llevan a la nevera por unos minutos y él va a formar una capa súper linda y brillosa en la parte de arriba y yo le aseguro que a quien usted le brinde esto y que sea amante del chocolate le va a encantar yo espero que este vídeo le haya gustado no se olviden compartirlo suscribirse a este canal nos vemos en un próximo vídeo y díganme si les gustó esta receta y cuántos han comido la maicena de chocolate nos vemos en un próximo vídeo bye ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!